¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Este no es mi destino! ¡No! Suicidio ¿Quién entra en mi casa de dolor? ¡Alguien que ama a Beatriz! ¡Dime dónde encontrarla! Yo solo vuelo a un traidor, a un glotón, a un asesino ¡Huele de nuevo! ¿Cómo te atreves a hablar con el juez de los muertos? La moral no significa nada para ti ¡No podrás acusar tus pecados! ¡Dictaré tu sentencia! ¡Sé exactamente lo que te dejará el futuro! ¡Renunciaste a tu fe! ¡Sí! ¡Deje de tu lado! ¡Has asesinado a Vientos! ¡Su amor no puede salvarte! ¿Creías que con una cruzada obtendrías el perdón? ¡La condenación eterna será tu recompensa! ¡No podrás ocultar sus pecados! ¡La moral no significa nada para ti! ¿Dónde estás? ¡Nio! ¡No! 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 ¡Nio! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Ricardo quiere que cuidemos de 3.000 prisioneros? ¿Esas son las órdenes del rey? Pretende negociar el intercambio de estos prisioneros por la Santa Cruz ¿Negociar con herejes? Puedo aliviarte si dejas ir a mi hermano Tengo una mujer en Florencia Dante, no Deja que te alivie ¡Suscríbete! 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 MEN ¿Puscas a alguien? ¿Puscas a alguien? Los vientos de la lujuria azotan a estos condenados, sin esperanza de descanso ni de menor pena que los reconforte. Los vientos de la lujuria azotan a estos condenados. Los vientos de la lujuria azotan a estos condenados. Los vientos de la lujuria azotan a estos condenados. Los vientos de la lujuria azotan a estos condenados. Los vientos de la lujuria azotan a estos condenados. ¡Biatriz! ¡Espera! 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 En este círculo fue juzgada Semiramis, reina de Asiria, emperatriz de muchas lenguas. Su pasión la dominó a ella y a su reino. ¿Cómo osas entrar en mi reino? ¡Espera! 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 Resistirte esa esclava, ¿verdad? Resistirte esa esclava. Resistirte esa esclava. Resistirte esa esclava. ¡Dé! Yeah! Y yo tuve con... Qué haces su sufre con la vez. ¡Día... ¡Gracias! 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 ¡Maldito seas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No era un romance pasajero! ¡Era nuestro destino! ¡Gracias! Vida eterna Busca tu redención Busca tu Busca tu Busca tu Busca tu Solo he cedido a mis mejores impulsos Busca tu 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 Busca tu